el pase de piratas ya está aquí así como lo escuchan de las malditas vamos a ver las recompensas gratuitas tenemos el gesto un cofre teclado está cool ese teclado puntitos esta mochila está muy chula se ve god tiene dos estilos un spray pantalla de carga pico está bien esta mochila de barquito se ve cool tocarían las del pase que cuesta mil pavitos mochila brújula con la animación huida esparro ahí corriendo un sable emoticono jarrón de tierra aquí tengo mi jarrón de tierra y lo principal el capitán esparro maldito se le ve fresco al pana